Primo, ¿qué le pasa? Primo, me engañó, me dejó, pero yo la quiero de veras. Como diablos, le digo que la odio, que la maldigo y que ya no la soporto. Que la aborrezco y que no puedo más. Quiero contradecirle a mi corazón en todo. Como diablos, le digo que la odio, que la maldigo y que ya no la soporto. Como diablos, le digo que la aborrezco y que no puedo más. Quiero contradecirle a mi corazón en todo. Me traicionó, pues ¿qué le voy a hacer? Así se haya burlado, al contrario le diré. Que si quería arar, que se agarre un buey. Porque para su yunta, jamás lo seré. Así es que ya lo sabes, chiquitita. Conmigo no pudiste hacerme a su modo. Te amo con toda mi alma, pero ya me di cuenta. Que eres una mujer, sí, una mujer suelta. Música Si no digo con quién, más bien digo con quiénes. Y cuando esas personas, en realidad te quieren. Pero pa' hacerte exacto, para un fin de semana. Música Porque nomás te buscan, para usarte en la cama. Música Así es que ya lo sabes, chiquitita. Música Conmigo no pudiste hacerme a su modo. Música Te amo con toda mi alma, pero ya me di cuenta. Que eres una mujer, sí, una mujer suelta. Música 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 Música